Estamos a las siete en punto de la mañana. Vamos a tratar el tema del apoyo del gobierno de la República a nuestros paisanos, migrantes, los que por necesidad se han trasladado y viven en Estados Unidos, trabajan y son ciudadanos mexicanos ejemplares, porque con mucho esfuerzo enfrentando maltrato han salido adelante. Y por si fuese poco, lo que han hecho en beneficio de ellos mismos también envían a México, a sus familiares, recursos económicos, remesas de más de 30 mil millones de dólares al año. Ese dinero es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país, es un apoyo fundamental para la economía, sobre todo para la economía popular, para la economía de los pueblos de México. Por eso, nuestro compromiso de apoyarlos, de protegerlos, de ayudarlos, esto lo expresamos desde antes de llegar al gobierno. Y hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a explicarles en qué consiste el plan de apoyo a nuestros paisanos, compatriotas, migrantes que están en Estados Unidos. De modo que le damos la palabra a Marcelo Ebrard. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Quizá vale la pena tener presente algunos datos previos a la presentación del programa que son muy relevantes. El 97.2 por ciento de las y los mexicanos que viven fuera de México están en Estados Unidos. Tenemos la mayor concentración en California, Texas y Arizona. California son cuatro millones, en Texas dos millones y medio, en Arizona medio millón, en ciudades de manera coincidente, bueno, pues Los Ángeles medio millón, Chicago 229 mil, Houston 257 mil. Estamos hablando de 11.3 millones de personas que nacieron en México. ¿Cuál es su estatus en los Estados Unidos? Tenemos el ocho por ciento de estas personas tienen visas, el 27 por ciento son residentes permanentes ya. Tienen doble nacionalidad del 17 por ciento y el 48 por ciento están en una condición de carencia de documentos, es decir, son los más vulnerables los que tenemos que apoyar más. Hemos estado en contacto para elaborar lo que les vamos a presentar con la comunidad en Estados Unidos. Nos falta mucho, pero en estos dos meses hemos hecho un esfuerzo por tener su visión de las cosas. ¿Cuál es su visión de las cosas? Nos dicen, a ver, hay una visión o ha habido una visión defensiva de las autoridades mexicanas o el gobierno mexicano durante mucho tiempo. Defensiva ¿por qué? Sin negar los grandes esfuerzos que han hecho personalidades importantísimas en los consulados móviles o defendiendo migrantes, pero como mentalidad general, el objetivo o el propósito o la actitud siempre fue el tratar de reducir las demandas que se hacen porque son muchas y son muy relevantes. Entonces, nos piden un cambio en esa posición que coincide precisamente con la instrucción que tenemos del presidente, que seamos proactivos. Eso va a significar un cambio en primer lugar de mentalidad y de objetivo y también de cómo nos vemos a nosotros mismos en Estados Unidos. Me refiero a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos dicen que hay visitas insuficientes a prisiones, a centros de detención. Recordemos que hay detenciones de mexicanas y mexicanos que llevan años viviendo en Estados Unidos. Nos plantean que hay falta de orientación y representación legal, que hay una cobertura escasa de los servicios móviles de documentación y protección consular en lugares alejados. Los consulados móviles han sido una gran idea, pero son insuficientes. Hay una vinculación insuficiente y a veces poca colaboración con las organizaciones locales de mexicanas y de mexicanos. Y los modelos de apoyo e inversión, tanto de la comunidad hacia México como de México hacia las comunidades allá, son obsoletos e insuficientes. Como ustedes saben, el financiamiento de los consulados en buena medida se da a través de las aportaciones de la comunidad. Es decir, lo que nos pide el presidente es que entendamos, en primer lugar, que quienes nos están respaldando financieramente, los contribuyentes que sostienen todo el sistema consular, son las comunidades mexicanas en los Estados Unidos. Y tienen todo el derecho entonces de exigirnos resultados y de tener voz y voto en lo que se hace. No sólo porque son mexicanos, que ya es mucho, sino porque ellos son los que los mantienen. Los consulados, los consulados móviles y toda la red que tenemos en Estados Unidos. Entonces, vamos a una nueva visión centrada en los derechos del migrante. Nos decía el señor presidente, tenemos que ser los defensores más eficaces de los migrantes en Estados Unidos. Ese es el objetivo al que queremos llegar. La integridad de las personas, sus derechos. ¿Cuáles son las 10 acciones principales que vamos a seguir para ello? En primer lugar, va a participar todo el gobierno federal y vamos a invitar a los gobiernos estatales y a las ciudades. Quiero subrayar esto, las ciudades como un actor muy relevante, porque es donde más efecto podemos tener también en Estados Unidos. Es decir, vamos a invitar a las ciudades como Los Ángeles y todas las que… Chicago, Nueva York, y así mismo lo haremos en el caso de México. Entonces, es una estrategia no de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino de todo el gobierno federal. Segundo, cambio de mentalidad. Es un problema de capacitación, sí, y también de motivación para atender a los grupos vulnerables, para profesionalizar la atención consular y para que seamos especialistas en la materia legal, porque es muy especializado y tenemos que especializarnos en eso para ser más eficaz. Vamos a ampliar la red de abogados y la red de nuestros abogados con las organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos, que son muchas, pero tenemos que hacer más por los números que ya les expliqué ahora. Cuarto, tenemos que hacer una promoción muy activa de la identidad cultural mexicana en nuestras comunidades. Hoy en día en Estados Unidos hay ciudades donde es un problema incluso si te oyen hablar español y eso está provocando que las personas digan, pues no hablemos español, para empezar la lengua. Y entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos tener un impulso y una narrativa que culturalmente dispute el espacio. Sí, somos una gran civilización y la tenemos que defender. Y no me estoy refiriendo nada más a las actividades de gastronomía o de exposiciones, sino a la narrativa, la gran aportación que la comunidad mexicana ha hecho en Estados Unidos. Esto en sentido inverso a lo que ha sido la narrativa en cine, en televisión, en series de los últimos 20 años, que siempre tiende a ser muy negativa respecto a la comunidad mexicana. Entonces, esta es una gran tarea. O sea, hoy estamos en un momento favorable por el gran peso que está teniendo la cultura y la capacidad mexicana. Ahí está la película Roma con los Óscares, ahí están los temas de México. Bueno, pues aprovechemos eso, actuemos junto con. Eso es una prioridad para nosotros. Quiere el presidente, y nos lo pidió así, que ampliáramos los programas de educación, salud y deporte, educación de manera muy importante, porque el promedio de escolaridad de las y los hijos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos en algunas de las ciudades es menor al de otras comunidades. Entonces, tenemos que involucrarnos muchísimo más en esto y lo vamos a hacer. Sexto, nuevos mecanismos financieros para la participación de la comunidad migrante en los grandes proyectos de desarrollo del gobierno de México. Sólo decir, el principal inversionista extranjero en México es nuestra comunidad en Estados Unidos. Son más de 30 mil millones de dólares. No hay nadie, ninguna empresa, ni fondo de pensiones, ni ninguna otra fuente que tenga esa importancia por sí sola. Séptimo, los cónsules van a encabezar ahora un despliegue de consulados móviles integrales y enfocados en las comunidades más vulnerables y en nuevos sitios. Si les vamos a ayudar para que el consulado móvil sea mucho más amplio en Estados Unidos. El octavo, necesitamos empoderar a la comunidad mexicana y México norteamericana mediante el reconocimiento y promoción de sus contribuciones, que son muy significativas. Pronto daremos a conocer, por instrucciones del señor presidente, se establecerá el mecanismo para reconocer anualmente a las y los mexicanos más destacados en el exterior, especialmente en Estados Unidos, y ese reconocimiento será encabezado por el presidente de la República. El noveno, tenemos que modernizar toda la normatividad y la práctica de la Secretaría de Relaciones Exteriores para incluir todo el marco actual de derechos humanos de México. Subrayo la inclusión de las lenguas indígenas y, por ejemplo, el matrimonio igualitario y otros derechos en todos los procedimientos consulares. Finalmente, desarrollo de una cultura de consulta periódica a la comunidad para escuchar y conocer sus necesidades y opiniones. Vamos a empezar foros en todos los consulados próxima semana para preguntarle a la comunidad México norteamericana su opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo de México, porque el hecho de que estén en Estados Unidos no les quita su condición de mexicanas y mexicanos y tenemos que escucharlos, no sólo sobre sus problemas, que eso es muy importante, sino también sobre nuestro país y su futuro. Y va a ser la primera vez que se haga una consulta y la vamos a publicar con los resultados que tengamos. Esto se inicia la semana que entra, igual que como está establecido en la ley, se va a hacer en todo el país. Queremos, como ya dije, defender la civilización mexicana, nuestra lengua, la cultura. Vamos a invitar a los hermanos de los países latinoamericanos, también va a participar España y desde luego nuestras comunidades en todos Estados Unidos. Este va a ser un esfuerzo prioritario todo este año y todo el gobierno actual. Y en resumen, se nos pide, se nos instruye a que seamos capaces de organizar una nueva relación con la diáspora mexicana, empezando por cambiar la mentalidad defensiva por una mentalidad proactiva. Ya estamos analizando diversas medidas adicionales muy relevantes que se van a tomar para garantizar su identidad y debida documentación como mexicanas y mexicanos en Estados Unidos con el pleno ejercicio de sus derechos en México. Por su atención, muchas gracias. Estoy a su disposición para preguntas. Solo mencionaría, para terminar, bueno, ¿con qué recursos vamos a hacer todo esto y con qué personal vamos a hacer todo esto? ¿Ya le ibas a preguntar? Perdón. Bueno, pero lo voy a informar. Tenemos para este año la siguiente previsión, digamos la inversión total que se hará en consulados y la Embajada de Estados Unidos va a ser de tres mil 295 millones de pesos y tendremos dos mil 163 personas trabajando en este programa y conforme vayan creciendo los consulados móviles tenemos el plan de terminar el año con más o menos dos mil 800 personas por los consulados móviles que ahora vamos a tener en otras partes de Estados Unidos. Y ahora sí, a sus órdenes. Con relación a este punto, estoy diciendo. ¿Quién tiene preguntas sobre esto? Tú habías empezado. Gracias, señor secretario. Arturo Páramo, imagen. Habla acerca de consultar a la población que está en los Estados Unidos, básicamente. ¿Con qué mecanismos se puede consultar a esta población? ¿Sería desde México, a través de correo, a través de los consulados, a través de la Embajada? ¿Sobre qué temas? Porque si es una población tan grande, además de su situación, evaluarla, podrían también participar en revocación de mandato, por ejemplo, una vez que se llegue a ese punto. Esa sería la primera. Y por lo que usted comenta entonces a la diáspora mexicana, a toda esa gente que se fue principalmente a Estados Unidos, los gobiernos anteriores prácticamente abandonaron en buena medida a aquellos que estaban fuera, sobre todo, de las grandes ciudades, no se les dio ningún apoyo consular, no se les defendía sus derechos, se dejó pasar la oportunidad de aprovechar esa masiva migración para generar o para mantener la identidad mexicana de toda esta gente en los Estados Unidos. Yo diría que, mira, la consulta la vamos a hacer por dos vías. Una, todos los consulados, vamos a convocar a foros. Hay una red muy importante en Estados Unidos de organizaciones ya en contacto con los consulados mexicanos, pero lo haremos lo más abierto que se pueda. Y ahí va a haber presencia de la cancillería en todos los foros, todos los foros que se van a realizar. Cada consulado va a organizar el foro que le corresponda. Y además lo organizaremos también vía internet y vía la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores para recibir los planteamientos. ¿Sobre qué se les va a consultar? Primeramente, sobre su situación allá y las acciones que acabo de enunciar. Lo primero que vamos a hacer es consultar este plan, los 10 puntos. Seguramente va a haber muchas aportaciones. Y lo segundo que les vamos a preguntar es sobre los principales proyectos en los que a ellos les interesa participar y opinar respecto a México. Y eso, desde luego, va a tener muchas variaciones. Primero, porque el origen es distinto de cada comunidad y sus prioridades son distintas, pero vamos a abrirles el espacio para que nos puedan, podamos dialogar con ellos, podamos tener lo que ellos proponen. Ese es el primer paso para dejar atrás una mentalidad defensiva. La mentalidad defensiva yo la viví muchas veces y ustedes también, estos interminables debates de cómo hacerle para que no voten o cómo hacerle, digo, porque eso parecía, serán debates interminables para poner tal cantidad de dificultades que prácticamente les es imposible ejercer su derecho al voto. Ahora ese es un tema, pero el otro tema es la identidad. ¿Qué sucede si tú estás en Estados Unidos y traes tu credencial del INE o tu licencia y no la puedes renovar en Estados Unidos? Y tampoco puedes regresar a renovarla a México porque tiene una serie de dificultades, es muy pesado para ellos hacer eso. Eso es lo que vamos a resolver, decirte, no, tú eres mexicana, tú eres mexicano, donde estés y te voy a facilitar todo en vez de hacerlo al revés, dificultártelo todo. Esa es la instrucción que tenemos y mucho es de por eso involucrar a todo el gobierno, para que eso suceda. ¿Van a participar en revocaciones del mandato o en elecciones y todo? Es lo que queremos, que tengan sus derechos plenos y ellos ya decidirán en qué participan y en qué no. Por favor. Carlos Pozos, de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Esta resolución al derecho, al voto, ¿es para la evaluación que tiene el gobierno de 12 millones o 13.3 millones de mexicanos que pudieran incidir en las próximas elecciones? Mire, no es nuestro objetivo electoral, nuestro objetivo es que los ciudadanos tengan derechos plenos. Le pongo un ejemplo, hoy los migrantes, los compañeros mexicanos en Estados Unidos pagan matrícula consular, lo tienen que pagar y es muy difícil que tú puedas renovar tu licencia para conducir o cualquier otro documento oficial que te acredita como mexicano con derechos vigentes, es muy difícil. Entonces, lo que tenemos que hacer es facilitarles eso. Ya los acuerdos políticos del INE de cómo se va a votar, no se va a votar, le corresponde a los partidos, no al gobierno. El gobierno lo que quiere en esencia es que la y el ciudadano mexicano en los Estados Unidos o en otros países tenga su identidad y sus derechos plenamente reconocidos. Pero sin duda 13.3 millones harían el cambio en unas elecciones. Pues, mire, eso le corresponde a cada uno de ellos la decisión que quisieran tomar, pero lo que no se justifica es que usted esté en Estados Unidos y no pueda renovar sus documentos. Mi segunda pregunta sería ¿Esta administración romperá con la tendencia de ser México un país expulsor de mexicanos? Y si es así, ¿para qué se requiere el muro de Trump? Bueno, como usted sabe, ya en este momento la tendencia, si comparamos las personas mexicanas, mexicanos que van a Estados Unidos respecto a los que regresan, ya la tendencia claramente es a que México va a dejar de ser un país en donde se tengan los flux que se llegaron a tener de migrantes hacia los Estados Unidos. Toda la estrategia que está siguiendo el actual gobierno, como lo ha dicho el señor presidente, es que quien migra lo haga en todo caso porque así lo desea, no porque esté obligado por la pobreza o la falta de oportunidades en México. Entonces, como va a haber crecimiento económico y oportunidades y se están haciendo muchos programas como el de los jóvenes Construyendo el Futuro, las nuevas inversiones en el sur del país, evidentemente ese flujo que le estoy diciendo que ya es favorable a México va a ser todavía más favorable a México. Entonces, no esperamos más que una situación más optimista en los próximos años respecto a ese tema. ¿Se requiere el muro de Trump? ¿Mande? ¿Se requiere ese muro? Es una decisión de ellos, yo creo que los muros no se requieren. Buenos días, señor presidente, buenos días, canciller. Alejandro Lelo de la Red de Grupo Cantón. Preguntarle, el programa 3x1 prácticamente desapareció este año en el presupuesto de egresos. el mecanismo para que los paisanos puedan invertir en programas de desarrollo en México, el desarrollo del gobierno, ¿cuál podría ser para este año? Y también el Fondo de Apoyo a los Migrantes entiendo que prácticamente desapareció. ¿Qué estaría sustituyendo a estos dos programas? Bueno, el primer tema es uno de los asuntos, el número 6, mecanismos financieros que queremos discutir con ellos. ¿Qué me han dicho o qué nos han dicho? Que no les parece lo más adecuado como estaba. Fue una buena idea en su tiempo, tampoco hay que decir que no fue, si tuvieron inversiones importantes, pero al paso del tiempo proponen que se renueve. Eso es uno de los objetivos de esta consulta y vamos a anunciar en qué quedamos con ellos. No queremos hacerlo de manera previa, porque entonces ¿para qué los consultaríamos? Vamos a ir a discutir con ellos cómo puede ser mejor la inversión que hacen en México. Por ejemplo, algunos han sugerido que ellos puedan pagar en Estados Unidos la cobertura vía el Seguro Social de sus familias, ya estamos trabajando esa idea. Hay varias ideas, pero ya lo iremos informando. Respecto al fondo que me dice el fideicomiso, fue un fideicomiso que tuvo derivado de una decisión para un año, ya hace tres años. Lo vamos a sustituir por recursos anuales. En vez de un fideicomiso que tengas ahí por una sola vez, vamos a ir aumentando los recursos que presupuestalmente están destinados a este objetivo. Gracias. Por favor. ¿Qué tal, canciller? Buenos días. Señor presidente, buenos días. Nadia Sanders de México.com. Hay analistas, por ejemplo, el profesor Calzaredia, han planteado estos beneficios. Uno de los problemas de los migrantes en Estados Unidos es que prácticamente no pueden enfermarse, uno porque sale muy caro y no tienen servicios de salud. ¿Estarían dispuestos a poner como condición en las negociaciones del T-MEC la seguridad social o servicios de Medicare para los migrantes indocumentados allá? O sea, poner estas situaciones de derechos fundamentales como el derecho a la salud en las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Pues no, no creo que sea honestamente el tratado de temas comercial o el actual T-MEC el foro o el espacio para hacer la negociación de esto. Lo que estamos planteando es un esquema de protección y acceso a salud que también les vamos a presentar y que ahora estamos consultando no sólo desde luego con nuestras comunidades sino con diferentes ciudades de Estados Unidos que tienen diferentes políticas más favorables para esta causa. Me parece que podemos avanzar más por ese camino ahorita que meter otra complejidad adicional en la ya muy compleja situación en Estados Unidos y en el Congreso y creo que podemos avanzar por esa vía. Lo vamos a estar informando. Creo que es un tema de estrategia donde lo pones. Lo vemos más por el lado de la negociación con ciudades que la negociación del tratado. Por favor. Gracias. Perdón, gracias. Buenos días. Hay una gran preocupación por los niños, por los infantes que están allá detenidos, pero por los padres deportados. Inclusive ya grupos, ya han asistido con diputados y con senadores y que no han recibido ninguna respuesta. Inclusive señalaron que se acercaron con usted y que es el momento que esperan alguna respuesta suya. Gracias. ¿Se acercaron conmigo quién? Grupos, asociaciones de activistas en pro de los derechos de los niños. Bueno, nos hemos reunido con muchas y hemos acordado diferentes tipos de acciones. Hay un sinfín de situaciones que se están presentando en Estados Unidos y me ha pedido el presidente que hagamos dos cosas. Primero, que aceleremos la propuesta al Senado de la República de quienes harán cargo de los consulados. se va a presentar el próximo martes para consideración del Senado porque serán quienes tendrán a su cargo que se haga una realidad. Y ahí tenemos un sinfín de situaciones. Tenemos las detenciones de mexicanas y mexicanos que tienen años trabajando allá o viviendo allá. Tenemos la situación que tú mencionas. Hay un sinfín de situaciones que requieren una estrategia como la que estamos planteando ahora. Primordialmente vamos a necesitar mucha especialización en la defensa legal. Yo diría que ese es uno de los puntos principales y ampliar la red que disponemos porque el número de casos que tenemos es inmenso. Entonces, ese va a ser el reto. Por favor. Buenos días, canciller. Buenos días, presidente. Vicente Serrano de Sin Censura en Chicago. ¿Podría haber un compromiso hoy aquí de que se va a acabar con la vida de jeques que tienen los cónsules y embajadores dos ejemplos? Hace unos años se remodeló la residencia consular en Nueva York y costó más de un millón de dólares documentado. En Chicago la residencia consular está en el Water Tower en donde Oprah Winfrey tenía un condominio, lo que parece una ofensa para el mexicano como ustedes lo están planteando. puede haber un compromiso para acabar con eso. ¿Qué compromiso puede haber del gobierno de México para que el paisano, el mexicano en Estados Unidos también tenga una incidencia en quiénes van a ser los cónsules? Porque se nombra cónsules y terminan siendo muchas veces nombramientos políticos. Y si me permite, presidente, usted ha dicho que no va a viajar al extranjero a menos que se necesite. en el extranjero la gran mayoría abrumadora votó por el cambio, por Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuándo podría ser el compromiso de visitar a las comunidades en el extranjero, aunque no se reúna necesariamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Gracias. Gracias por tu pregunta. Es muy pertinente lo que señalas. La instrucción que tenemos del presidente, en primer lugar, es invertir más en los consulados y menos en las residencias. Lo que importa son las oficinas consulares, no dónde viven los consulados, que es creo que lo que estás tú señalando y ya lo habías dicho en alguna ocasión. Esa revisión ya está en curso, no la vamos a terminar, hay contratos de renta vigentes, en fin, pero vamos a ir haciendo un ajuste porque los recursos de los que acabo de hablar, ¿de dónde van a salir? Pues parte lo tenemos que reducir de gastos como ese. No se justifica que tengamos residencias en donde se invierte más que en el edificio consular. Perdón, canciller, ¿hay un compromiso entonces de lo que es dueño el gobierno de México se venda como parte de la austeridad republicana que se invierta en los consulados o se van a mantener estas propiedades? Estamos haciendo la revisión propiedad por propiedad con la indicación que nos dieron. No quiere decir que se van a vender las propiedades de México. Lo que estoy diciendo es que no podemos tener una inversión como tú bien lo señalas alta en la residencia de los consules y en cambio tengamos edificios consulares con muchas carencias. Vamos a hacer un ajuste en eso. Segundo, vamos a empezar a informar de los gastos, cómo se invierte el dinero a la comunidad porque ellos lo pagan, tienen todo el derecho a verlo. Todavía nos instruyeron que así se haga y eso empieza ya, a partir ya de ahora. Y ya los nuevos consules, ¿qué es lo que pensamos? Va a haber un predominio de consules del Servicio Exterior Mexicano, pero seas del servicio o seas lo que se llama denominación política o cultural, vas a tener que ceñirte en tu actuación a estos principios. Lo importante es que la comunidad lo pueda evaluar, por eso también no lo mencioné, pero me pidió el señor presidente que cada tres meses pongamos un informe de qué es lo que estamos haciendo, qué avance ahí, qué nos está pidiendo la comunidad. Es otro tipo de diálogo el que vamos a ensayar ahora, es otra actitud. Y vamos a aprender también, porque no se hacía así antes, pero ahora sí se va a hacer así. Ese sería el compromiso. Del presidente, perdón, del presidente, ¿para cuándo puede hacer el compromiso de visitar las comunidades en Estados Unidos, presidente? Agotamos. Agotamos. Estoy interrumpiendo su conferencia, ya nos apuramos. Buenos días, canciller. Buenos días, señor presidente. Rocío Méndez, Noticias MBS. En su estrategia, entiendo que es hacia migración, pero también hay un flujo de mexicanos que han debido huir de la violencia de varios puntos de la República Mexicana. ¿En dónde se encuentran ellos en este esquema? Gracias. Migración interna. Bueno, eso se… no sé si recuerdas, pero si no, con mucho gusto. Ah, que ya están en Estados Unidos. Ah, perdón, yo te entendí, migración hacia México. No, bueno, pues eso es parte de lo que vamos ahora a trabajar, porque por muy diversas razones lo que se llama migración forzosa o forzada es por pobreza o por violencia. Y entonces, ese universo es el que vamos a ir, vamos a un encuentro con ellos y con ellas y a tratar de hacer las cosas juntos y a tener una visión común y a decirles los recursos que hay son estos, qué hacemos con estos recursos, vamos a hacer lo mejor posible, abandonar una idea defensiva. ¿Incluso en seguridad se les podría garantizar ya un cordón, un resguardo? Bueno, vamos a ver caso por caso, pero seguramente habrá casos donde lo tengamos que hacer y lo tenemos que resolver de una forma u otra. Si les parece, dos y ya dejamos al presidente su conferencia. ¿Sí? Allá atrás. ¿Sí está haciendo? Eso. Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días, canciller. Yo quería preguntarle acerca de… Isabela González de Reforma, perdón. Quería preguntarle acerca de estos nombramientos de cónsules que hacen falta y que ahorita están acéfalos en Estados Unidos. ¿Cuándo se van a hacer? ¿Hay un bloqueo? Y tengo otra pregunta, pero esa primera… ¿Un bloqueo? No, se van a entregar el día o se van a presentar, mejor dicho, a consideración del Senado de la República a partir del día martes de la semana que entra y ya el Senado convocará y determinará. Cada vez tendremos mucho, no sólo más presencia en la comunidad, sino también más evaluación de la comunidad de lo que estamos haciendo. Eso es lo que nos interesa. Y la segunda pregunta. Hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a votar dos resoluciones, una para llamar elecciones en Venezuela y otra para apoyar a Maduro. ¿En qué sentido va a votar México? Bueno, México planteó en el Consejo de Seguridad, acaba de ser el fin de semana, lo que es el punto de vista mexicano y el mecanismo de Montevideo, que se basa en la búsqueda de una solución pacífica y democrática, pero que le corresponde a los venezolanos y desde luego excluye el uso de la fuerza. Y esa posición ha recibido mucha simpatía de muy diversos países, no nada más en nuestra región. Esa más es la posición mexicana. Lo que sea compatible con esa posición lo apoyaremos y lo que no, no. ¿Entonces van a votar en contra de las dos resoluciones? Vamos a ver en qué términos se presentan las resoluciones, pero la posición mexicana es esa y es la que vamos a defender. Última pregunta. Ya déjala, por favor. Muchas gracias. Buenos días, canciller. Buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Preguntarle, canciller, hace unas semanas atrás se dio a conocer que un grupo de mexicanos estaba laburando en Canadá de manera casi en esclavitud. Este tipo de situaciones se ha venido dando en años anteriores porque ha habido grupos que ofrecen trabajo a los mexicanos aquí en México, ofrecenles un trabajo en Canadá, en Estados Unidos y pasa este tipo de situaciones. ¿Qué va a hacer la cancillería, qué va a hacer el gobierno mexicano para evitar que esto suceda o acompañar a los mexicanos que están trabajando y que trabajan de forma precaria, con carencias? Gracias. Uno de los objetivos de ampliar los consulados móviles, en este caso también en Canadá, es ese, porque si no es muy difícil que tengamos de información. Una parte importante de que tengamos más consulados móviles es saber las condiciones en las que están nuestros compatriotas en localidades relativamente más alejadas que lo que son las ciudades o las grandes ciudades. Entonces, ese es uno de los objetivos. El otro es la sanción, porque ahí hay delitos. Entonces, lo que vamos a hacer es emprender el proceso judicial, jurisdiccional contra los responsables por trata de personas y otros delitos en contra de ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Es lo que vamos a hacer. La sanción y la detección y prevención oportuna. El tema de los visados para las hermanas de Joaquín Guzmán Luega, por favor. Tendrán que hacer su trámite como cualquier otra ciudadana o ciudadano ante la embajada de los Estados Unidos. No van a tener ningún trámite especial, pero también la embajada nos informó que no van a dificultar ese trámite, es decir, tienen derecho a hacerlo como cualquier otra persona. Muchas gracias y ahora sí damos paso a la conferencia, señor presidente. ¿Te quedas? Sí, señor. Bueno, miren, llevamos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y estamos tratando el tema migratorio con un enfoque distinto a lo que se había concebido y aplicado en los últimos tiempos. Queremos que la migración se pueda aminorar con desarrollo, que haya cooperación para el desarrollo y, como aquí se dijo, que la migración sea optativa, opcional, no forzada, no obligatoria. Para eso estamos llevando a cabo conversaciones y queremos tener un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que haya inversión, hay un compromiso de inversión de alrededor de 10 mil millones de dólares que incluye a países de Centroamérica y a nuestro país. Eso nos importa mucho y pensamos que eso es atender el fenómeno en lo estructural, atendiendo las causas que han llevado a muchos mexicanos a abandonar nuestro país. En general la política de México es convertir el sueño de que los mexicanos puedan trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas, convertir ese sueño en realidad. Hacia allá vamos. y estamos optimistas porque va a crecer la economía y van a haber muchos empleos en México. Yo les comentaba que sólo en Chiapas de este año 80 mil empleos permanentes en el programa Sembrando Vida, 80 mil empleos permanentes en este año en Chiapas con un solo programa. de modo que va a haber mucho trabajo para los mexicanos. Estamos, por ejemplo, construyendo caminos de concreto, no de asfalto, sino de concreto hidráulico, de cemento en los municipios de Oaxaca y los está haciendo la gente con mano de obra, no con uso de maquinaria, sólo con revolvedoras para crear muchos empleos bien pagados y el propósito es sólo en Oaxaca hacer cerca de 300 caminos. Es trabajo. Mucha gente que se tenía que ir a buscarse la vida al norte y ahora tiene trabajo en sus comunidades, en sus pueblos. El proyecto del Istmo de Tehuantepec, ese es el propósito, son cortinas de desarrollo de sur a norte para ir deteniendo a los mexicanos y que no tengan necesidad de migrar. Hemos avanzado en este propósito y hemos recibido un trato respetuoso del gobierno de Estados Unidos. Por eso no hace falta que yo vaya a estar con nuestros paisanos. Me gustaría mucho. fui y visité Estados Unidos, las principales ciudades, cuando había un ambiente de mucha hostilidad y fui e hice presencia y fijamos postura. Yo espero que no regrese ese ambiente. Sí, pero siento, porque tengo información, que ha minorado a pesar de que sigue siendo un tema, lo digo con toda claridad, de política, un tema de uso electoral, penal, algo indebido, que se valgan de la situación de los mexicanos los partidos. Ese no debería de ser tema, pero afortunadamente ha sido menos agresivo el lenguaje, el discurso y sobre todo tengo resultados de deportaciones, por ejemplo. Tengo información en ese sentido y eso es lo que me sirve para guiarme sobre cuándo proceder, cuándo actuar, para actuar con mucha prudencia y con firmeza cuando se necesite o cuando se necesite más. No es el mundo ideal, pero tenemos que actuar con prudencia, cuidar mucho nuestra relación con Estados Unidos. y creo yo que las autoridades de Estados Unidos saben lo que significan los mexicanos en todo sentido. Es una fuerza productiva de primera para la economía de Estados Unidos. Estamos hablando de los mejores trabajadores del mundo, esos son nuestros paisanos. Pero también es un pueblo cada vez más consciente que está en proceso de organización al interior de Estados Unidos, de manera espontánea, sin que nadie se lo proponga. y son 24 millones, porque estamos hablando de los que nacieron en México, pero hay otros 12 millones que son hijos de padres mexicanos. Es una comunidad muy fuerte y muy consciente y esa comunidad en efecto ve con mucha simpatía nuestro movimiento. Entonces, si hubiese necesidad llamaríamos a toda la comunidad mexicana a la solidaridad con nuestros paisanos migrantes y tendría un buen efecto positivo. Nada más que nosotros estamos actuando con mucho respeto a la soberanía de Estados Unidos, lo vamos a seguir haciendo de esa manera, porque queremos que se respete nuestra soberanía, pero hay ahora condiciones muy favorables para que se garanticen derechos humanos, se proteja a migrantes y se les dé reconocimiento a nuestros paisanos. Eso es lo que puedo decir, en caso de que se necesite vamos. He dicho, si se trata de ir a firmar un convenio como el de la cooperación para el desarrollo, desde luego vamos. Todo lo que signifique conseguir la paz en lo que podamos ayudar, estamos dispuestos a contribuir, a ayudar, a participar. Otras cosas, pues tengo la dicha, la fortuna de estar bien representado en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marcelo Ebrard es un extraordinario secretario de Relaciones Exteriores y él me está ayudando mucho en todo lo que es política exterior. Bueno, vamos con tres porque ya. Hola, presidente, buenos días. Shaila Rosagel, reportera de Grupo Healy, Periódico Lo Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Le quiero preguntar, presidente, mire, en Sonora hay grupos de personas que tienen tomadas las casetas de cobro de peaje de todas las casetas de Sonora y pues piden dinero los automovilistas y así obtienen recursos. Eso también ocurre en Baja California. Ayer que usted estaba hablando de la carretera federal número 15, esto ocurre en esta carretera. Según han explicado, ellos empezaron haciendo eso en contra de su lucha por el gasolinazo, pero luego han adherido nuevas demandas. Nos gustaría saber cuál es la posición de su gobierno respecto a este tema de la toma de las casetas de cobro. Lo estamos atendiendo, ya se hizo una revisión. En efecto, hay casetas que están tomadas por algunas causas justas, en otros casos pues es la forma de recaudar recursos, lo que considero es totalmente ilegal, irregular. Estamos atendiendo este asunto. Hace una semana firmé un acuerdo como testigo de un acuerdo entre la Secretaría de Comunicaciones y pobladores de Durango que tienen una caseta tomada de la autopista Durango-Mazatlán con el propósito de que se llegue a un acuerdo porque están demandando indemnización. Entonces, todos estos casos se están atendiendo y también es oportuno decir nosotros no vamos a reprimir, nuestro gobierno no va a ser un gobierno autoritario, represor. Vamos siempre a darle la vuelta a la provocación, siempre, nada por la fuerza, toda por la razón y el derecho, pero el nada por la fuerza va con con el añadido de todo por la razón y el derecho. Entonces, también ya quiero que se sepa que en todos los casos se van a presentar denuncias ante la autoridad competente. una cosa es no reprimir y otra cosa es no actuar legalmente. Entonces, donde se considere que hay una ilegalidad que no es por un acto de justicia o que se esté pidiendo que se atienda una injusticia y es por un negocio particular, ya sea de un grupo o de dirigentes, se va a presentar denuncia ante la autoridad competente, en este caso ante la Procuraduría de Justicia, ahora Fiscalía General. Todos a portarnos bien, todos a portarnos bien y se va a cumplir la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Presidente, tienen un estimado nada más, le han dado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un estimado de las pérdidas que genera la toma de casetas. Sí, se tiene, por parte de la Secretaría de Comunicaciones todo un análisis sobre las casetas tomadas y lo que se deja de percibir es como todo lo que no ingresa lo pierde la Hacienda Pública y no olvidemos que el presupuesto es dinero del pueblo es dinero de todos. Va a estar con ustedes más tarde, van a estar con ustedes el secretario y el subsecretario de comunicaciones, porque se va a aclarar lo de la comunicación de la comunicación del helicóptero que se cayó y en donde lamentablemente perdió la vida la gobernadora de Puebla y su esposo. para aclarar este tema van a estar con ustedes terminando esta reunión, les van a entregar la cinta, la grabación, les van a dar la explicación del porqué el comunicado que impedía que se diera a conocer esta comunicación, les van a informar sobre el avance de la investigación, van a tener todos los datos y aprovecha para preguntarle sobre este tema. Dos más, ¿no? A ver allá, para variarle, no hace. Buenos días, presidente Antonio López del diario La Razón. Primero, si me puede hablar sobre la construcción del tren de Guadalajara, saber si ya tienen los recursos, se requieren cuatro mil 500 millones de pesos, señala el gobierno de Jalisco que ya se tienen presupuestados mil millones, saber si ya tienen este recurso para que pueda terminarse a finales de año, como usted lo mencionó, y preguntarle también si ya se puso en contacto con usted el gobernador del Estado de México para externar qué es lo que piensa sobre que el tren de Toluca va a quedar pospuesto. Esto por una parte. Y bueno, si me lo permite le hago otra pregunta. Pues de una vez la otra. Un juez de distrito presidente admitió un amparo para quitar la condecoración del águila azteca al yerno y asesor de Donald Trump Jared Kushner, saber cuál es su postura al respecto. Esa sería una segunda pregunta y una última pregunta, presidente, también, si me lo permite. la CNDH emitió una recomendación en su última recomendación sobre el caso igual el 28 de noviembre del año pasado, particularmente en el capítulo 31, pidió que se investigue administrativa y penalmente a César Alejandro Chávez Flores. Él fue ex visitador de la PGR encargado de dictaminar la investigación contra el extitular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Herón. Esta investigación se pide porque supuestamente la CNDH encontró que en su investigación él impuso una sanción administrativa y no penal contra Tomás Herón. En esta materia preguntarle su opinión. El subprocurador Encinas dijo que el fiscal del caso preferentemente no debería ser una persona que estuvo involucrada, sin embargo, los padres de los normalistas piden que César Alejandro sea el fiscal, saber qué opina al respecto. Serían las tres preguntas. Gracias. Bueno, yo en lo último me guío por la opinión de Alejandro Encinas, que es el que está atendiendo este asunto, toda la materia de defensa de derechos humanos. Le tengo mucha confianza a Alejandro y tenemos el compromiso de esclarecer lo sucedido con los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y él lo está viendo. César Alejandro, entonces preferentemente no debería de ser propuesto para ser el fiscal del caso toda vez que estuve involucrado en la investigación y que la CNDH pidió que se… Si los padres, pero es una opinión como tú mismo lo estás solicitando, no lo aceptan, no debería de ser. Perfecto. Lo segundo es… Sobre esta resolución para… La condecoración. Exacto. Pues es un procedimiento legal, pero políticamente nosotros no queremos alterar, testerear nuestra relación con ningún gobierno extranjero. Queremos llevar una relación de amistad solo en casos de agresiones a México, a los mexicanos. Entonces, sí, actuaríamos de otra manera. Pero si se trata de cuestiones que no afecten en lo fundamental y que tiene que ver más con las formas que con el fondo, no nos metemos. Hay quienes dicen que la forma es fondo, pero no tenemos por qué pelearnos o abrir frentes por todo. Acabo de decir que la relación con Estados Unidos es una buena relación, nos han respetado y tengo pruebas de lo que les estoy diciendo. No me quedaría callado si no hubiese una relación de respeto. Les pongo un ejemplo. Uno, tengo varios. Fijamos una postura con relación al conflicto en Venezuela apegada a lo que señala la Constitución, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, una postura que podría ser contraria a lo que sostiene el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, ellos han actuado con respeto a nuestra decisión. Finalmente, sobre el tren de Guadalajara, presidente, ¿tiene observaciones por más de 190 millones de pesos por parte de la auditoría? Sí, miren, en el caso del metro de Guadalajara le tengo a los ciudadanos de Guadalajara, al pueblo de Jalisco, una buena noticia, una buena noticia. Vamos a terminar de este año el metro. ¿Y por qué es buena noticia? porque se demoraron mucho las obras, se hicieron mal los cálculos, hasta se quería inaugurar y se pensó en el gobierno anterior de que se terminaba el metro con una inversión de mil millones de pesos. Sin embargo, se hizo la revisión y para terminarlo, después de muchos daños ocasionados que han padecido en Guadalajara y en la zona metropolitana de Guadalajara, otros municipios que integran la zona metropolitana, para terminarlo se requieren tres mil quinientos millones adicionales, es decir, cuatro mil quinientos millones en total. Para terminarlo, en diciembre tomamos la decisión de reunir recursos dándole prioridad a la terminación de esta obra para que ya se concluya esta es una buena noticia para los habitantes de Guadalajara, de Jalisco, de toda la zona metropolitana, de Guadalajara, Zapopan y de otros municipios. Nos hizo un planteamiento el gobernador de Jalisco y estamos dando respuesta a ese planteamiento. ¿Los tres mil quinientos restantes los pondrá el gobierno federal? El gobierno federal de ahorros y de transferencias, de recursos, porque estamos también reprogramando. Miren, el presupuesto de este año se hizo a la limón, es decir, intervinieron los servidores públicos de la pasada administración que traían la información y los nuevos, pero no se pudo del todo modificar ciertos esquemas de asignación de recursos. Por ejemplo, se siguió con asignar recursos a muchas obras, pero muy pocos recursos que mantenían las obras año con año. Habría que estarles inyectando fondos. Entonces, nosotros somos más partidarios de terminar pronto las obras, de no dispersar tanto el presupuesto, sino utilizar más presupuesto para darle terminación a las obras. Eso es lo que se va a hacer en este caso, en el caso de Guadalajara. Eso lo vamos a dar a conocer la semana próxima. Creo que es una muy buena noticia porque se autorizan mil millones para este año, pero los mil millones es para pagar deudas que ya se tenían y en este mes de febrero se terminan de ejercer los mil millones y ya hacia adelante no había presupuesto, de modo que se iba a detener la obra y ha significado muchas molestias a la gente porque lleva mucho tiempo. Entonces, ya se tomó la decisión, se van a hacer las transferencias de recursos para que en diciembre, es el compromiso que estamos haciendo, que en diciembre ya esté funcionando el metro de Guadalajara. A ver, ahí atrás, ustedes dos y ya terminamos. Presidente, buenos días. Monserrat Sánchez de Reporte Índigo. Ya presentaron el plan para desapariciones forzadas, el plan para migrantes. Le quisiera preguntar cuándo van a presentar un plan para tratar el tema de feminicidios. Ya estamos trabajando en eso. El día 8 vamos a informarles el plan de atención, apoyo, protección a las mujeres. El día 8 vamos a tener, como siempre, esta conferencia ajustada, ajustada, porque posteriormente están ustedes invitados, vamos a tener un encuentro con mujeres aquí en el patio central. el tema va a ser mujeres, es el tema para este caso. El día 11 de marzo, que es lunes, va a ser lo mismo, pero en general habíamos acordado de que yo iba a informarles sobre los 100 días aquí. Pues yo voy a darles una introducción aquí en la mañana, pero van a estar ustedes como invitados especiales para cumplir con el acuerdo en un acto que vamos a hacer también en el patio central, en donde voy a presentar un informe a los ciudadanos sobre los 100 días de gobierno. Presidente, una última pregunta. Nuestro público, Verónica Castrejón, que sigue nuestra transmisión en vivo, quiere saber qué opina usted sobre lo declarado por Karime Macías, esposa de Javier Duarte, perdón, lo declarado por Javier Duarte sobre su esposa que vive con austeridad. No, vi los titulares, la verdad, las notas, los titulares, pero no tuve tiempo de leerlo, entonces, déjamelo ahí de tarea. Una más. Buen día. Allá. Manuel Temolzin de Así lo dice Lamont. Hay una preocupación sobre la globalización que está ganando mucho terreno. ¿Habrá alguna iniciativa para el rescate de las tradiciones y costumbres de México, sobre todo los jóvenes que están en el extranjero? Esa es la primera pregunta. Por favor. Marcelo mencionó que uno de los puntos del plan de apoyo, de fortalecimiento a los migrantes, a nuestros paisanos que están en Estados Unidos, es el reforzar los valores culturales, morales, la lengua, nuestras costumbres. Lo cierto es que es muy fuerte la cultura o las culturas, para hablar en plural, porque México es un mosaico cultural, pero son muy fuertes las culturas de México. Y lo mencionó muy bien, me gustó el término, el concepto, la civilización mexicana que está conformada por varias culturas. Esa es la gran fortaleza de nuestra nación. Yo siempre he dicho que las culturas nos han salvado siempre, nuestras culturas nos han salvado de todas las calamidades. Es por nuestras culturas que podemos resistir ante temblores, inundaciones, hambrunas, malos gobiernos, corrupción. Eso es lo que nos saca siempre adelante. Y no han podido con eso, es muy fuerte. Y se pueden ir los mexicanos por necesidad a buscarse la vida y de otras partes y ahí está su cultura, ahí está la comunidad oaxaqueña, en Estados Unidos, la zacatecana, la guerrerense, ahí están con sus culturas. Eso lo vamos a fortalecer mucho, porque ese no sólo es un distintivo, no sólo es nuestra identidad, es nuestra fuerza como nación, que es algo extraordinario, porque de eso dimana la vocación del mexicano por el trabajo, por ejemplo, de eso dimana, y de eso dimana la vocación de solidaridad, de fraternidad del mexicano. El pueblo de México es de los pueblos más fraternos, más solidarios del mundo. Entonces, esa es nuestra gran fortaleza. A eso hizo mención Marcel. Hablando de los migrantes que vienen de Centroamérica, hay muchos grupos que se manifiestan en tener la primera oportunidad de trabajo que usted ofrece, que lo ha comentado. ¿Les daría oportunidad a los mexicanos primero de tener ese trabajo? Va a haber trabajo para los mexicanos y para los no mexicanos. Yo espero, no es un reto ni nada por el estilo, pero yo espero que en un futuro próximo el gobierno de Estados Unidos tenga que pedirnos acuerdos para que puedan ir a trabajar mexicanos a Estados Unidos. y también porque van a haber muchos empleos en México, muchos trabajos en México y van a tener ellos necesidad de trabajadores. O sea, ese es mi cálculo, eso es lo que yo estoy percibiendo para el mediano y largo plazo. Y finalmente preguntar si está el señor Marcelo Ebrard a favor de que haya elecciones en Venezuela. Ya dijimos eso, no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos mañana. Miren, sí, las expectativas de crecimiento hay que verlas con los antecedentes, como todo, se tiene que ver en contexto. No se puede sólo ver el árbol sin el bosque. Y ustedes que se dedican a la comunicación saben perfectamente que cualquier nota que elaboren siempre tienen que poner un contexto, tienen que enmarcarla, poner los antecedentes. Miren, cuando entró Zedillo en su primer año se cayó la economía casi siete puntos. No sólo no creció, sino hubo un decrecimiento de siete puntos. luego entró Fox y también descendió la economía, creo que menos cero. ¿Cuánto? Ándale. Ah, no, ya me están ayudando. Espera, a ver, vamos a terminar, vamos a terminar. Luego siguió Calderón el primer año 2.4, el primer año, el último de Fox, 4, 5.2. o sea, cuando entra Calderón el primer año se le cae la mitad con relación al año anterior. El primero de Peña fue 1.4. El primero de Peña 1.4, sí, y ahora están diciendo que el primero de nosotros va a ser 1.6. está bien, lo aceptamos, estamos empezando. Les vamos a demostrar que va a crecer más la economía y ayer hicimos un compromiso muy importante con el Consejo Coronel Empresarial, que dicho sea de paso, el presidente del Consejo Coronel Empresarial, José Salazar, de primera, de primera, nombre inteligente, honesto y preocupado por el desarrollo del país. Nos hizo dos propuestas, imagínense, un dirigente del sector empresarial que dice queremos ayudar en la transformación y hacemos dos propuestas, una, ayudar para que en el sexenio salgan de la pobreza extrema los mexicanos. Le tomamos la palabra. La segunda, vamos a ayudar para que podamos crecer al 4 por ciento anual. Y las dos propuestas muy importantes, yo le agregué la tercera y lo vamos también a lograr de manera conjunta, porque él lo señaló, la tercera, acabar con la corrupción. Esa va a ser la otra aportación, el otro legado que vamos a dejar, en un gobierno que representa a todos, un gobierno que es de todos, un gobierno de pobres y de ricos, de trabajadores y de empresarios, de católicos y de evangélicos y de libres pensadores y de ateos y de agnósticos, un gobierno plural, un gobierno de todos. Pero esos tres propósitos, crecer al 4 por ciento, que no haya pobreza extrema y que se destierre la corrupción del país, ese es el gran propósito del gobierno de la República, de México. Pero eso son interpretaciones. Las fijas centrales o hermanas como las de Guilherme ahora ya se están radicalizando, ya están llamando a huelga. ¿No hay un riesgo de que se asuste a la inversión por este fenómeno? Son interpretaciones. Yo, cada quien tiene sus enfoques, cada analista, cada experto hace sus reflexiones, pero yo lo que creo es que hay mucha confianza en el país, lo de ayer así lo expresa, estamos hablando del Consejo Coordinador Empresarial, no hubo ninguna queja, ningún reproche, ningún cuestionamiento al gobierno, al contrario, fue una manifestación de apoyo y de contribuir para lograr juntos la transformación del país. Hay un ambiente muy bueno para que se pueda crecer, para que no tengamos conflictos. esto que se está presentando entre algunas empresas y sindicatos pues es normal, pero ya hicimos también la recomendación de que se actúe de manera responsable, que se dialogue. ayer hablé sobre eso, se logró por aceptación de los empresarios y también de los sindicatos un aumento al salario mínimo del 16 por ciento que no se había logrado en todo el periodo neoliberal, nunca. En la frontera el aumento al salario mínimo al doble. Entonces, esto ha animado al sector obrero a estar planteando en los contratos, en las negociaciones de contratos incrementos en los salarios. Entonces, mi recomendación es que se aumenten los salarios, pero que también se considere la situación de las empresas, que hay equilibrios, que tenemos que mantener las fuentes de trabajo y que se piense que no se puede lograr de la noche a la mañana, de un día para otro, la recuperación de todo lo que perdió el salario en el periodo neoliberal, porque perdió como el 75 por ciento de su poder adquisitivo. Ese es uno de los saldos más siniestros de la política neoliberal. Ayer lo recordaba, hubieron años en este periodo neoliberal, en estos 36 años de periodo neoliberal o neoporfirista, donde los aumentos al salario mínimo se daban por abajo de la inflación. Una cosa no sólo injusta, inhumana. Bueno, pero no se puede recuperar en un año lo que se perdió en 36, porque se afectaría la economía economía y en vez de avanzar volveríamos al retroceso. Entonces, que esto se tome en cuenta, que nunca más los aumentos salariales se queden por abajo de la inflación, que se mejoren las condiciones salariales, que haya justicia laboral, pero que al mismo tiempo se cuiden las empresas, que no se genere un ambiente de inestabilidad en lo laboral, en lo productivo. Eso es lo que puedo comentar. Y, presidente, aprovechar para preguntarle, ¿hay un proyecto en el Tribunal Electoral para tratar de reponer el asunto del registro del Partido de Encuentro Social? Hay quienes refieren que hay presiones de este gobierno para que ese partido tenga registro. ¿Usted de un interés fue su aliado en esta campaña que recién pasó? Sí, pero claro, el gobierno no tiene sindicatos, el gobierno no tiene partido. Me estoy riendo porque es como una porra grosera de los Pumas. Pero sí, el gobierno no tiene partido, el gobierno no tiene sindicatos, el gobierno no tiene ningún grupo de interés creado, el gobierno solamente tiene un amo que es el pueblo de México. ¿Pero usted debe ser que le dieran el registro aunque no haya alcanzado No opino, porque eso es un asunto de otra instancia, no nos corresponde, no vamos a presionar a nadie, no vamos a perseguir a nadie, no se va a utilizar el gobierno para perjudicar a nadie ni para beneficio de personas, de grupos, de partidos. El cambio es que el gobierno represente a todos y que no esté el gobierno sometido a ningún grupo de interés creado, que el gobierno sea de todos y que actúe con legalidad en el marco de la ley y que haya un auténtico estado de derecho, auténtico estado de derecho, no estado de chueco y mucho menos de cohecho. Y eso se acabó. Entonces, por eso, cada vez que haya un asunto como el de que se prohibió que se escucharan las cintas de la comunicación entre el aeropuerto de Puebla o para con los pilotos del helicóptero que se desplomó, que se cayó, abrir mañana vamos precisamente a tratar lo de la apertura de los archivos de antes del CISEN la llamada Policía Federal de Seguridad. ¿Es policía? Sí. Dirección General de Seguridad. Del 85 para atrás. Y luego de ya todo lo que manejaba el CISEN. Pero mañana vamos a dar a conocer el decreto y ya se abren los expedientes, o sea, transparencia completa, total. Solamente la cuestión de cuidar lo familiar, lo que tiene que ver con la protección de derechos humanos, que lo tenemos que hacer. El general tiene que ser que muestre las pruebas de la corrupción en el aeropuerto, que usted hablaba de la corrupción, en el proyecto del aeropuerto de Texcoco, el Instituto de Transparencia le pide que muestre que muestren esas pruebas. ¿Va atender este llamado del instituto? Sí, se atiende, sí. Pues hay hasta auditorías y la Cámara de Diputados emitió documentos oficiales, ahí se los entregamos, no hay problema, es de dominio público. Lo que pasa es que como argumentan que usted en campaña habló de que este proyecto estaba plagado de corrupción, ya se hizo una solicitud de información y no mostraron los documentos desde la presidencia, ahora le piden que entregue estas pruebas de sus dichos, de que hubo corrupción en el aeropuerto. Hay información oficial, se las entregamos. Y también hoy publica la mamá de Marta Erika Alonso una carta muy dura con respecto a lo que ocurrió. Primero, evidentemente, su molestia por esta reserva de los cinco años que ya se va a reparar, pero habla también de que es inadmisible que Miguel Barbosa sea el candidato porque está con las manos manchadas de sangre, dice, y que el partido de usted, Morena, pues lo postule nuevamente como candidato. Eso es otro asunto. Respeto mucho la opinión de la señora, pero eso es parte de lo partidista y no me meto en eso. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana. ¿Cuánto va a estar unidos con las comunidades? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto?